¿Qué es el plan de movilidad? Vamos a dejar casi 15 kilómetros de andenes de ciclorrutas, vamos a dejar espacio público para que la gente pueda caminar, salir en familia, educamos, trabajamos mucho con los colegios en temas de seguridad vial, el paso, el peatón, trabajo que se hizo con los diferentes señales de tránsito, trabajamos de la mano con INVIAS, con el Ministerio de Transporte, con la Secretaría de Tránsito del Departamento y del Municipio para poder generar soluciones a estas dificultades. Alcanzamos a utilizar tecnología como fotomultas ajustada a 80 kilómetros, nosotros comenzamos a sancionar de ahí hacia arriba, logramos disminuir a cero cuando estuvo esta tecnología implementada y vemos que sí puede servir. La educación es fundamental para estos trabajos, pero esta educación es a largo plazo. Vamos teniendo victorias pequeñas, algunos resultados, pero que esperemos que en el futuro seamos los mejores en esta área. Tres líneas fundamentales, espacio público, andenes y ciclorrutas, los reguladores de tránsito ayudan muchísimo a la movilidad y sobre todo al respeto al peatón y la educación con los colegios. Para mirar cómo se trabaja dentro de las calles en conjunto con los carros y cómo pueden utilizar andenes y ciclorrutas me parece que es fundamental de nuestro gobierno. Y asimismo, concientizar a la gente que la movilidad es clave dentro del municipio y asimismo las vías hay que respetarlas, manejar a baja velocidad, siempre fue nuestra apuesta. Gracias por ver el video.